Para medirse ante Máximo y Rey Escorpión Al Escorpión y a Máximo, que se pongan a entrenar, por favor Porque fuera de Atlantis estamos como navajitas Somos unos grandes profesionales y somos amantes al gimnasio Y siendo pareja de Atlantis tiene mucha experiencia Creo que practicamos y fuera de Atlantis Y siendo buena mancuerna se veía arriba del ring Por eso triunfamos y por eso para aquí ocho días Le dejamos la segunda parte Muy buenos luchadores con Escorpión Por ahí tenemos alguna rivalidad pendiente con Máximo Nos enfrentamos muy seguido Son muy buenos luchadores, ya lo dijo el Atlantis Ahora hay que prepararnos al doble de lo que hicimos esta semana Ahora nos toca superar esta prueba nueva